Muy buenos días tengan todos ustedes desde la Feria Internacional del Libro Ahora en Monterrey. Y estamos el día de hoy con un autor de un libro, pues para mí así como que muy poético. El señor se llama Jorge Humberto Chávez y les voy a decir, les voy a decir el título, por favor, ese ruido de copas y objetos rotos que sonaba en el fondo de tu corazón. Yo le digo que está muy poético y entonces quiero que sea este buen señor, señor Chávez, si es tan amable, cuéntenos la historia de este libro, que aunque parece pues chiquito, pero para meterle todas esas palabras está difícil, ¿no? ¿Cómo hace usted esos libros? Bueno, mire, yo soy escritor de poesía y he publicado como unos 16 libros, 17, y tengo, no sé, creo que 5 están publicados en el extranjero. Y me parece que los títulos de mis libros son especialmente atractivos. Por ejemplo, tengo un libro que ganó el premio Biasartes de Poesía Aguascalientes en 2013, que se llama Te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, pero debes saber que ya no hay río ni llanto. Y este libro se publicó en Londres en 2017 y tiene un título tan complicado en inglés que nunca me lo he aprendido. Pero este libro recoge temas de mi vida nocturna. Entonces, es una colección de historias y de personajes y de situaciones especiales que se han producido en diferentes bares en los que yo he estado. Entonces, propiamente dicho, es un libro de cantinas. Bueno, ¿se escribe de todo? Sí, sí. Pero hay un libro que tengo yo publicado en Montreal que se llama Bar Papillón y el Poema Triste. ¿Por qué Papillón? Porque lo escribí en un bar de Ciudad Juárez que se llama así, Bar Papillón. Porque es una novela, Papillón. Así es, así es. Entonces, en ese libro, en Bar Papillón y el Poema Triste, de una manera accidental, apareció una colección en la UNAM en el año 1999, con poemas míos de algunas cantinas. Y el editor de en aquel entonces, Marco Antonio Campos, por alguna razón lo publicó sin mi permiso, pero de manera correcta porque él es amigo mío de siempre, y él le puso a esa colección Bar Papillón. Entonces, de pronto yo tenía un librito circulando en la UNAM que se llamaba Bar Papillón. Y luego hicimos una publicación en Montreal y yo junté un poema que se llama El Poema Triste, que es un poema largo, como de 20 cuartillas, y se publicó en francés, en Montreal. Y ese libro recibió en la pandemia el Premio Internacional de Poesía Sabines Lapuant, que se entrega a poetas mexicanos que publican en francés. Y ahí aparece la colección que se llama Bar Papillón, que yo nunca pensé como un libro, y luego dije, lo que voy a hacer es que voy a recoger mis poemas de cantinas en un solo libro. Y entonces escribí este otro. Pero este no es de cantina. Este libro es un libro de historias de cantinas todo. ¡Ay, qué interesante! Así es. ¿Son personajes de cantinas o son adaptaciones? Pues sí, por aquello del ruido de copas. Exacto. Y objetos rotos. Fíjese en la portada cómo está, por ejemplo. Sí. Hay una botella de vino tinto, hay un perro que está tomándose un martini. No sé, por favor. Bueno, esto está interesantísimo. Entonces, hay ahí adaptaciones, por ejemplo, de historias de Ovidio, de su libro La Metamorfosis. Por ejemplo, la historia de Acción, que muere perseguido por sus propios perros. Está adaptado a una historia de una cantina, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Entonces, se trata más bien de una relación de asuntos un poco trágicos, personajes trágicos, un par de crímenes que ocurrieron en Ciudad Juárez y que tienen como locación las cantinas en las que yo he estado. Eso es lo que es este libro. Eso es lo que es este libro. Tengo poquito tiempo. ¿Usted cuándo se inició escribiendo? Yo empecé a escribir muy jovencito y empecé a publicar también a los 20 años y obtuve mi primer premio nacional de poesía a los 21. Me lo entregó Alicho Macero. Bueno, bueno, bueno. Qué interesante me tocó a mí este señor, nuestro amigo Jorge Humberto Chávez, con ese ruido de copas y objetos rotos que sonaba en el fondo de tu corazón. Yo creo que es un libro sumamente interesante que debemos de leer porque hay que leer de todo, de todo. Así es que, recomiéndelo. Bueno, es un libro que yo espero que lo compren. Lo hicieron aquí en Monterrey, en la editorial Tilde. Mi editor es Cuitlava Quiroga y tiene un costo de 150 pesos de portada. De modo que adelante. Muy bien, hasta buen precio. Vamos a despedirnos del señor Humberto y vamos a continuar.